Si el que está hasta la más grande autoridad del país es una persona que se beneficia y es parte del crimen organizado, pues desde luego que nosotros vamos a poder operar a nuestras anchas como los reyes, los amos, los señores de estos territorios. Además, acuérdense que no solamente cuando hablo de que tenían a su mando jueces, policías municipales, ministerios públicos. Bueno, todo eso Ayotzinapa queda muy al descubierto desde los ministerios públicos hasta los jueces, hasta los juzgados, las policías. Las policías municipales, locales, todas pues estaban al servicio no de los comandantes que tenían autoridad en las policías, sino que servían a los diferentes células del crimen organizado que en la noche de Iguala operaron para la desaparición de los 43. Cuando estamos hablando de estamos haciendo esta radiografía, no estamos hablando al tanteo, estamos hablando con el conocimiento de la causa y con el conocimiento de la información que tenemos y que está totalmente documentada y totalmente probada. Esta cuestión cultural de la pertenencia va a ser de las cosas más complicadas que está empezando, porque cuando dicen que la estrategia de López Obrador no funciona, no están entendiendo que hay una cultura de pertenencia de territorio por parte del crimen organizado, porque evidentemente tenían en sus manos todo. Cuando llega la transformación, pues se rompe toda esta convivencia, se rompe toda esta línea de conexión del negocio y entonces les empiezas a quitar, en principio, la posibilidad de hacer un trato con lo federal. Puedes hacer un trato con el municipio e incluso con el estado en cierta forma, pero no es lo mismo que hacer un trato con lo federal, porque recuérdense que lo federal es el que controla las carreteras, que son en donde hay el tránsito, en donde los maleantes, los del crimen organizado, pues transitan. Entonces puedes tener un trato local, a nivel local, pero cuando te rompen desde arriba el trato del negocio, se te va a dificultar mucho más todo lo que haces. Este sexenio tiene el récord de desmantelamiento de laboratorios clandestinos de droga, de droga sintética. Estos laboratorios nunca los vieron los policías federales y el ejército en tiempos de Calderón y en tiempos de Peña Nieto, porque era parte del negocio. Imagínense, ahora que se rompe, hay un rompimiento. Por eso cuando yo hablo de que les arrebatamos el país, estoy hablando en sentido estricto algo literal. Les arrebatamos al país. Se rompe la complicidad, se rompe la convivencia, se rompe el trato y entonces estos empiezan a sacar espuma por la boca, literal. Entonces llega esta parte de una vez que explicamos el contexto, vamos a pasar a una información. Me parece que es muy importante. Miren, vamos a ir en esta semana hablando de un cálculo. Vamos a hacer un atrevimiento de un cálculo del dinero que pudo haber ganado los calderonistas con el negocio del crimen organizado. Hay un aproximado ya que mañana les voy a presentar con respecto a las cifras, basado periodísticamente con lo que he podido recabar de las declaraciones de García Luna, del juicio en Nueva York con respecto a García Luna. Y de ahí vamos a hacer algunas. Acuérdense que lo que estamos aquí haciendo son hipótesis en muchos sentidos, pero muy basadas siempre con información muy concreta, muy certera periodística. Y como siempre se los digo y como siempre se los voy a decir, es una propuesta. Cuando yo hago un análisis, hago propuesta de análisis. No estoy diciendo que lo que estoy diciendo tenga que ser la verdad, que es la que es parte de nuestra diferencia entre otros colegas que quieren o pretenden hablar desde plataformas de influencia con una autoridad de conocimiento que a veces pues cae en el egocentrismo y cae en la exageración. Y por el otro lado, a los que humildemente, humildemente con base a datos, acontecimientos periodísticos, información que tenemos, podemos hacer un planteamiento. Mañana iré haciendo esta semana un planteamiento de esto. Y les voy a hablar el grado de impunidad que se alcanza en el sexenio de Calderón con respecto a la guerra, que con el pretexto de ser una guerra contra el narco. Pues esto supone que una guerra contra el narco tiene detenidos y tiene personas que actualmente están pues purgando su condena por ser parte de los malos. Porque con Calderón fue los que morían eran los malos, los que vivían eran los buenos.